jajaja aló! aló! amiguita este mundo en inspiradores vamos a hacer un detrás de cámara grabando mi canción ¡Dylan! ¿Para todo esta? hola toditos yo le voy a enseñar a mi tío no! a mi no me estan grabando a mi tío no parece que le gusta que lo grabe yo pues hoy me voy maquillo detrás de cámara ¿Que pasa Dylan? que... yo estoy nervioso y por qué? mira este caco por qué tu nervioso? por por qué vamos a hacer una canción y tu? ¿y tu? music ey 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 mira el condenado hay por ese gorro un min no MAKILIO no lo sé no lo sé no MAKILIO MAKILIO bien hecho ay mamá y así mejor y así si tú quieres aunque no lo vayamos por ese tiempo what yo me quiero que está esperando no tan rápido no que te está esperando que te está esperando no más rápido que te está esperando como era que te está esperando cuando estás así que te está preparando yo sí me jodí yo sí me jodí yo sí me jodí llorando no es cierto que es mentiroso yo sí me jodí yo sí me jodí yo sí hola hola amiguitas del mundo estamos aquí grabando el videocamera detrás de todo el mundo de yo sí me jodí y ahí está Imael el macarógrafo profesional aquí está tío beymura que no sabe llenar un globo y aquí está tío chanchi ¿cómo es que tú te llamas? chanchi ¿y tú? peluche y por aquí por el monte encontramos una casa y la cogimos para nosotros amiguitas del mundo aquí está el chanchi el que no se baña aquí está y aquí está ¿cómo es que tú te llamas? Imaelra 50 el mejor del lugar y este tiene un casco grandísimo y este una nariz gigante y este la boca roja ¿qué? ¿cómo que no? mordito no entendí la tienda aquí mira Dylan te vas a venir de para allá sí y cuando te digas para tú te paras marquillo y no dice maná está bien ahí dale para atrás para atrás para atrás eso no me lo esperaba dale dale párate marquillo ya está ahí espérate espérate me da bien dale por acá voy a montar me lloro vamos a ir un blanco vamos a ir para acá la pelota va al otro lado pero el otro lado me lo tenía cuáles cuáles a lo que voy a hacer ¡Malquillo! dale ¡Malquillo! ¡Malquillo! mirando siempre ya dale ¡Malquillo! hola, ¿qué hace? ok un peñón aquí hay un peñón si, la quedate de aquí ¡Ay! ¡Agárrala! una vez, ¿cierto? Dije que te quedé ahí ¡Gracias! ¡Gracias! mira aquí Max no está ah, ahora ya sé como me voy a escuchar ya baja Maja aaaaaaaaaaaa ¡Dale! aah, ya yo sé como me voy a escuchar ya se sabe mas growing a likes que mas huele del kilo no creo come ese que lo van a ganar come ese vamos a ponerla aquí para ponerla bueno ay mamá ay yo estoy asustado me metí ay ay si cuando yo te diga tu lo corre cojela me meto ahora me los agarro y tu vas a caer maico eso no suelta la pelota acabo ella madurita y y vamos mira mira tu te bajas y cuando subas tu te bajas y cuando subas suelta la pelota y hace así y hace así y tira la piedra para allá no me de hay la cámara hay abájate tu te bajas la coges y hace así la suelta cuando te subas y la tira quédate quédate ay la bocina se vio en el medio está preparado bájame la chancleta no creo donde están allá vete con una 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 espere una detalla dylan dylan hace así y te khi ninety marcaster coge la pelota y te manda esta pinchado el hombre yo no quepo aquí yo no quepo y los lentes y los lentes y los lentes que estaban en tu gorra unos lentes rojos ahí te moviste enfoca ahí espérate amiguita dale cascada y vamos a jugar así que dices si dale dale espérate ahí está grabando amiguita dale para acá y vamos a jugar amiguita tu saliste por un lado que no era porque no puedo hacer nada bien acción amiguita y cambió el personaje brinca ponte el dedo ahí así está bien verdad estoy llanto de esta pelota y pero y que es eso la vaina de verdad es cuando lo puesta es un tape que hay que ponerle oye eso lo que usan en el médico es de lo que usan en el médico cuando uno se parte ya se te parece carajito que es la de tu casa que dice todo lo que uno dice no de verdad yo me partí un día no 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 bien pero de lado no dale yo quiero que usted me aplique con carne a mi no salite ya viste lo que dijiste déjale de la casa hasta que todo se me quite eso no me lo esperaba yo estoy mejorito yo iba a ir bien que vas a aquí hasta que todo se me quite no no hasta que todo se me quite ahí va así hasta que todo se me quite dale hasta que todo se me quite esto va a quedar chévere loco 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 la pelotica chiquita grabador ay mamá ya se me va a salir ya se me va a salir voy a comer ya se me va a salir ya se me va a salir ya se me va a salir mamá que me saliste si me va a salir se me va a salir tiene que mirar allá de palo ahora va a empezar a ir mamá no no ponla ay yo estoy asustado yo estoy asustado yo estoy asustado así asustado con la música con la música con la música ay ya la tengo rota porque un día me levanté y me di con la pared miren los cabellos se le fue en todos los cabellos miren ahí se le fue en todos los cabellos esa cosita negra que él tiene es de nosotros de la cámara eso no me lo esperaba amiguitos del mundo terminamos de grabar ya si me jodí detrás de cámara y al frente del unicornio oye como suena ese mambito suscríbase gente y denle like